Listo, ahora vamos a diligenciar la encuesta de caracterización de turistas. Le damos clic ahí y en aplicación de encuestas también le damos clic en la única opción que nos aparece. Siguiente, ciudad donde se realiza la encuesta, le damos clic en la flechita hacia abajo que aparece, ponemos Suramérica y se nos va a desplegar automáticamente otra flechita, que en este caso va a ser el país, Colombia, se despliega también otra flecha para el departamento y finalmente la última flecha para la ciudad. Lugar donde se realiza la encuesta, también lo escribimos, datos del encuestador, es decir, sus datos. Es usted un turista, en este caso coloquemos que sí, y siguiente. Entonces aquí ya nos aparece de qué ciudad nos visitan y si ustedes ven nos aparecen muchas flechitas, pero cada flecha es un lugar o una zona del mundo diferente. Entonces si nosotros le hundimos acá, aparece Suramérica en la primera, si le hundo en la segunda, me aparece América del Norte, en la tercera Centroamérica, si le hundo en la cuarta Europa, si le hundo en la quinta Asia, sexta el Caribe, séptima Oceanía y la última, la octava África. Entonces dependiendo del lugar de donde venga o donde provenga la persona, nosotros seleccionamos la flechita, en este caso digamos que viene de América del Norte, le hundimos a América del Norte y justamente abajo de la flecha que hundimos se despliega otra. ¿Sí ven? Se despliegó esta nueva, le hundimos ahí y nos aparecen los países de América del Norte, digamos que venga de Estados Unidos y lo mismo, justamente después de esa flechita que dice Estados Unidos de América, se despliega una nueva para la ciudad de Estados Unidos, en este caso digamos que viene de Washington. Y listo, ya ahí no nos aparecen más flechitas abajo, entonces lo dejamos así tal cual. Las otras las dejamos en blanco porque son zonas diferentes y pues no aplica. ¿Cuál es el motivo de la visita? Digamos que ocio. ¿Visitó o visitará o hay alguno de estos lugares? Esta es una pregunta de selección múltiple, podemos seleccionar diferentes. Y duración de la estancia, elegimos cuánto se quedó en horas en esa estancia. Siguiente, acá nos aparece una parte que es la sección de no es turista, pero no nos deja hacer absolutamente nada, solamente aparece la sección, pero no hay ninguna pregunta. Y le damos finalizar, aceptar.